Salió. Salió. Chaqueta. ¿Usted ya comió? Comió. El caballo no comió nada. Nada. ¿Ustedes ya comieron? Todos. ¿Quién estuvo aquí ayer? El pez no estuvo allá. ¿Cuándo salieron los gatos? ¿Ustedes estuvieron en la fiesta? Estuve. Estuvis. Estuvo. Ayer. Estuvieron. ¿Ustedes estuvieron en la fiesta? Seguimos. Gracias por ver el video.